Música Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas El Modificar La ley de cambio climático en estos dos rubros Es Pareciera no importante pero es fundamental Es fundamental porque el calentamiento de nuestro planeta Está afectando los derechos humanos de la población Y está Ocasionando Daños que la gente a veces no se explica Pero que es necesario desde esta tribuna dejar claros Los responsables del calentamiento de nuestro planeta Efectivamente y coincidimos con nuestra compañera Elda Efectivamente son las grandes Las grandes naciones industriales y responsables Que han promovido un desarrollo industrial Sin tomar en cuenta los derechos humanos de la población El calentamiento global Es un problema Planetario Originado por pocas Por pocas compañías transnacionales Encargadas de promover un desarrollo industrial Donde se privilegia La ganancia La utilidad Y no los derechos humanos Y mucho menos un desarrollo sustentable El calentamiento del planeta Beneficia a pocos Y perjudica A la mayoría Por ello estamos de acuerdo En esta modificación Que se hace a la ley de cambio climático Para salvaguardar los derechos humanos De millones de ciudadanos No solamente de México Que se han visto Perjudicados por esta política Depredadora Del capitalismo industrial Rapaz Y que no concibe La necesidad de invertir Para reducir Las emisiones a la atmósfera Cambiando sus patrones tecnológicos Que nos permitan una sociedad distinta Estamos de acuerdo En este En este dictamen Sin embargo En la otra parte Donde se requiere Que se aplique una política Una política Para enfrentar Los efectos nocivos Del cambio climático Tenemos que reconocer Que nuestro gobierno mexicano A pesar de que tiene Una ley de cambio climático Su implementación Es sumamente reducida Sumamente reducida Porque No aterriza en los municipios No aterriza En aquellos lugares Donde tienen que implementarse Proyectos para reducir Las emisiones a la atmósfera Los municipios Desintegrados Desorganizados Sin recursos Poco tienen De posibilidades Para enfrentar Estos efectos nocivos Por eso También estamos de acuerdo En la necesidad De crear organismos Mecanismos Que les permitan A los municipios Crear Instancias de coordinación Para realizar proyectos Como cuáles Uno de ellos Es el de movilidad Muchos municipios No tienen recursos Para transformar Su patrón de movilidad Por un patrón Su patrón de movilidad Depredador Por un patrón De movilidad Responsable Con el medio ambiente Y esto se Y esto se ve Fundamentalmente Porque los recursos Económicos Del gobierno federal No aterrizan En los municipios Los municipios En todo el país Tienen tiraderos De basura A cielo abierto Estos tiraderos Son fuentes De emisiones A la atmósfera Que están tipificados Como un delito Ambiental Y deberían estar En la cárcel Más de Más de dos mil Presidentes Municipales Que no cumplen Con esta norma Sin embargo No los podemos Estigmatizar Como se ha estigmatizado Con respecto A la delincuencia Organizada Con respecto A la infiltración De la delincuencia Organizada En los municipios No los podemos Estigmatizar Porque efectivamente No tienen Los recursos necesarios Los recursos Los tiene la Semarnap Los recursos Los tiene la Conagua Los tiene la Federación Y es necesario Un cambio En la distribución De los recursos Económicos Entre los tres niveles De gobierno Para que se permita A los municipios Que además de organizarse En proyectos metropolitanos Para resolver el problema De los residuos sólidos Urbanos Para resolver el problema Del tratamiento De las aguas residuales Para resolver el problema De la distribución Del agua potable Para resolver los problemas De movilidad social Puedan tener Además de estas posibilidades Organizativas Recursos económicos Compañeros Y yo quiero denunciar Esta situación Efectivamente Estamos de acuerdo Con que se creen Estos instrumentos De coordinación Intermunicipales Pero no estamos De acuerdo En la forma En como se distribuye El presupuesto De ingresos De la Federación Porque ahí está La principal limitante Para los municipios Para que puedan implementar Proyectos Que puedan reducir Las emisiones A la atmósfera Proyectos Para que puedan Otorgar servicios De primera calidad A los ciudadanos Como lo es El agua potable Como lo es El tratamiento De las aguas residuales Entonces compañeros Y compañeros Nosotros El grupo parlamentario Del PRD Está de acuerdo En estas En estas modificaciones En estos agregados A la ley De cambio climático Pero exhorto A esta Cámara De diputados A que pudiéramos Avanzar más En asignarles Recursos económicos A los municipios Y no solamente Asignarles responsabilidades Que desde luego No van a poder cumplir Y en este contexto Denunciar La política depredadora De los Estados Unidos Mexicanos De la República Popular De China Y de los principales Países industriales Que no se comprometen A resolver Sus problemas De reducción De emisiones A la atmósfera Ocasionando Daños Y pérdidas De vida A muchos ciudadanos Del planeta Y hacemos votos Porque al menos Los países De América Latina Pudiéramos Integrarnos En un proyecto Latinoamericano Que nos permita Defendernos De los efectos Nocivos Del cambio climático Ocasionado Por los países Del primer mundo Hacemos votos Por los que la Comisión De Relaciones Exteriores Pueda intervenir Y hacer un Y hacer un planteamiento Para que Las empresas Transnacionales Que han ocasionado Daños en Ecuador En Bolivia Puedan ser Puedan Ser Indeminizadas Por los daños Ambientales Que han ocasionado Esas compañías Extranjeras Responsables De las emisiones De efecto invernadero A nuestro planeta Muchas gracias